ojito ojito que estoy grabando esto para que veáis los descarados que son algunos chetos no porque hay algunos que son que saben jugar y saben disimular bastante bien el cheto nunca a veces no te quedas totalmente seguro que dice esto es un cheto vamos este tío tiene wallhack aquí me está disparando y está disparando dos casas más para adelante a mi cartel dos casas más para la izquierda mía donde yo estaba ahora mismo ha visto el cartel y ha disparado yo lo sé porque ya he visto luego lo vaya a ver la repetición de la del tema vaya a ver qué curioso yo yo no sé a quién ha disparado y cuando ha disparado yo quien había alguien más aquí había alguien más aquí yo no he visto digo que es raro que haya alguien más aquí yo y que estaba solo pero bueno fíjate cómo viene viene ojo que viene ojo que viene el tío es daros cuenta daros cuenta de esto yo no he hecho un ruido ni me movió de ahí como habéis podido ver ahí le doy pero pero es que me coge la esquina sin saber que ya sabiendo perfectamente que estoy ahí ya me ha seguido el cartel flip pero vamos pero seguidme el cartel vamos ahora vaya a ver está en la de acá de él después de haber hecho los disparos anteriores que ha hecho unos disparos aún a un sitio donde él creía que estaba detrás de una puerta y ha disparado a la puerta yo no me movió todavía mirad 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 ahora me ha visto ahora me ha visto disparando al alquicio sin haberme movido sin saber daros cuenta otra vez la de acá porque yo no terminaba de creérmelo de verdad digo pero no se puede ser tan descarado vamos a ver una cosa es que que tenga un walha aprovéchate si tiene el walha y era un puto mierda de 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 que no sabe jugar pero es tan descarado tan descarado nombre es que tan descarado es una cosa que no vamos a ver está clarísimo y ahora lo vaya a ver porque voy a poner la repetición y vaya a ver vaya a ver lo descaradísimo pero lo descaradísimo que es el colega vamos a poner la repetición vamos a poner la repetición ahora bueno mira aquí tenéis esto ya es de la repetición esto ya es de la repetición mirad como el tío ve mi cartelito ahí al fondo lo veis no juan de acá para nada me ha visto en ningún momento el tío la silueta ni nada el tío se ha parado simplemente se ha parado vale se piensa mira como mira el cartel fijaos como va mirando el cartel fijaos como va mirando el cartel mira 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 como mira como está esperando mira a ver si salgo por ahí por la puerta mira ahí ahí se cree que estoy detrás de la puerta y ya bueno ya ya nada más que viendo eso ya ya lo vuelvo a denunciar otra vez en la en la en la repetición se puede hacer yo lo denunciado en el juego directamente desde las de a cam pero a través de la repetición también se puede denunciar lo denunciado doblemente en la misma jugada pero mira mira cómo me ha disparado pensándose que estaba ahí detrás justo detrás de la puerta ahora ve ahora está buscando otra vez el cartelito mirando que ha tiendas mira ahí a ver si estoy ahí ahí estoy ahí no pues no estoy ahí ahí no estoy ya no sé que esté tirado el suelo del tío se intenta levantar un poquito ver así a ver si está ahí no mira como mira en la esquina donde está el nombre y ahí ya ahí ya dice ah pues mira si ya se me va para la derecha mucho ya tiene que estar aquí tiene que estar ahí detrás de la esquinita esa justamente antes de verme me dispara mira no me ha visto todavía me ha disparado ahora ve ahora me ve y ahora me dispara y ahora me mata yo es que con tan poquísimo ángulo incapaz yo creí que había podido dar algún tiro no que va no le da ni un tiro sé que con tan poquísimo ángulo es imposible darle y eso que me que me salió un poco hacia la derecha para intentar hacer el ángulo pero que va él tenía ganas sabiendo es donde el donde estoy es que el tío que sepa que tengas seto y sepa dónde estás y 100% ten por cuenta que vamos que eres hombre muerto a no ser que tengas mucha suerte o sea el tío excesivamente malo ya no malo ya lo sino lo siguiente así que ahí lo tenéis ahí lo tenéis no ahí lo tenéis es brutal realmente es brutal lo descaradísimos lo descaradísimos que son algunos puto cheto la madre que los parió